Muy buenas amigos bienvenidos a este vídeo en el que mostraremos cómo jugar Watch Dogs 2 usando un mando o joystick genérico o también un conversor como éste para adaptar mandos de playstation 1 o playstation 2. Bueno todo lo que necesitaremos está en este archivo comprimido el cual dejaré el link en la descripción del vídeo para que puedan descargarlo. Una vez descargado el archivo lo descomprimiremos así, luego ingresamos a la carpeta y tendremos estos archivos seleccionamos xoutput y también realizamos la extracción una vez realizada la extracción entramos a la carpeta xoutput un consejo como es este el programa que utilizaremos frecuentemente para jugar es bueno tenerlo en algún lugar guardado de nuestro pc y luego crear un acceso directo a él en mi caso yo lo tengo guardado en el disco de bueno ahora continuando ingresamos a la carpeta y ejecutamos como administrador el archivo s cp driver se nos abre la siguiente ventana para instalar el driver que emulará los con los mandos de xbox 360 presionamos install una vez instalado presionamos exit para volver a la carpeta regresamos a la carpeta anterior y ejecutamos xoutput antes de esto tiene que ya tiene que estar conectado el mando genérico al pc se nos abre la siguiente ventana acá vemos que tengo dos mandos conectados porque estoy usando un adaptador de controles de playstation como este ahora debemos realizar la configuración de los botones del mando 1 les saldrá esta ventana pero vacía y tienen que configurar de esta manera los botones pueden poner pausa el vídeo y copiar la configuración una vez terminada la configuración cerramos la ventana ya tenemos todo listo para utilizar nuestro mando genérico solo tenemos que presionar en start pero antes lo que hace xoutput es simular que tenemos mandos de xbox 360 conectados al pc y adaptar los botones de nuestros mandos genéricos como veremos en dispositivos conectados al presionar start automáticamente aparecen mandos de xbox 360 pero en realidad son simulados para que el juego acepte nuestros mandos genéricos ahora ya podemos entrar al juego mantenemos la ventana xoutput abierta y corriendo y ingresamos al juego y a no 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 Esperamos un momento que cargue Como ven ahora nos aparecen ya los controles de Xbox para jugar en lugar de los controles de teclado En este momento estoy jugando con un mando de Playstation 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos es todo por este vídeo espero que te haya gustado darle un like si te gustó y te ayudó nos vemos en otra oportunidad